Lejanía No me importa que tú te encuentres lejos Si ya mi pensamiento solo recuerda que estás en mí Si el destino quisiera con su mano romper la lejanía Y hacer que vuelvas de nuevo a mí La lejanía me hace pensar que tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Hoy recuerdo aquellas horas idas Aquellas cosas tuyas, tuyas y mías Que ya no son La lejanía me hace pensar que tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Hoy recuerdo aquellas horas idas Aquellas cosas tuyas, tuyas y mías Que ya no son Que ya no son Lejanía La lejanía me hace llorar por ti La lejanía me hace llorar por ti Gracias por ver el video.